Vivo este amor desesperado Al recordar nuestra pasión Aquel pasado tan hermoso El que vivimos tú y yo Mi corazón está sufriendo ¿Por qué no estás ya junto a mí? La soledad fue consejera Que terminó con mi rencor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Yo te lo pido Hay que olvidar si te ofendí Si me ofendiste Vuelve mi amor Vuelve mi amor De nuevo a mí Y así borrar todo el dolor De nuestro adiós Arrepentido estoy rezando Una oración por tu perdón Para correr hacia tus brazos Dejando atrás Dejando atrás aquel ayer Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Yo te lo pido Hay que olvidar Si te ofendí Si me ofendiste Vuelve mi amor Vuelve mi amor De nuevo a mí Y así borrar Todo el dolor De nuestro adiós Larar Vuelve mi amor Vuelve mi amor De nuevo a mí Y así borrar Todo el dolor de nuestro adiós, la la la, la la la, la la la, la la la, y así borrar todo el dolor de nuestro adiós, la la la, la la la, y así borrar todo el dolor de nuestro adiós